...sobre unos bloqueos. ¿Para eso sirve esta torre? Música La nueva unidad sobre la que nos detenemos no será fácil. ¡No puede! ¡Suscríbete! 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 ¡No debes que repare la máquina! ¡Hora de irloquido! ¡No debemos atrapar a la máquina! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Aurea! ¡No! ¡Ánima! ¡Sayan, por favor, ayúdame! ¡No! ¡Ah! 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 Bloqueos destruidos. Acceso al núcleo obtenido. Estoy iniciando una reacción en cadena que destruirá a los elementos vulnerables de las instalaciones. Para mantener la estabilización del cráter, ahora debo transferir mis funciones de mando al Centro de Datos Auxiliar. Aurea. Soy libre. Debes escapar. Mi hermana. Todo esto se va a desmoronar. Aradak. 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 Sobrevivir. Prevalecer. Eres Banuk. ¿Qué más importa? Aradak. Ella no habría querido que murieras aquí. En marcha. ¡En marcha! ¡En uno de ellos! ¡Es la única forma! Aradak. ¡En marcha! ¡Es la única forma! ¡Araa! 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 ¡No! ¡Súbeme a lo alto, Arata! ¡Ahora! ¡No! ¡Necesito explosivos! ¡Una bomba rápido! Gran Banukai ¡No! 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 No, 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 no. Pero Isaiyan... Dijo que se transfería a sí misma al centro auxiliar. Creo que se refería al refugio de Oriah, donde acaba la senda del chamán. Entonces te veré ahí. Será el último verso de la canción de mi hermana. No. 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 No.